Canta la noche El niño marino con ventos sueñas Con reyes magos sobre la mar Con caracolas entre llamares Y corallillos que alegres cantan Sobre la mar El niño marino con ventos sueñas Con la sonrisa del niño mío En un pesebre de conchanaca Entre lucero y aleluya Sobre la mar